Yo corté el video ahí, recuérdense de suscribirse y dale like a este video y dale comentario Así yo sé que a ustedes les está gustando el contenido en español y así yo sé para hacer más Un video en español, que mejor momento de hacerlo cuando estamos en Florida Para los que no saben, yo vivo en Massachusetts, Massachusetts ahora mismo está cayendo nieve Está haciendo frío y todo eso verdad, solo decidí tomarme unas vacaciones Vení a Florida y tú sabes, que mejor momento de hacer un video en español En Florida En el video, al carro le faltaba una lavadita, ya le dimos una lavadita, una limpieza por dentro también, recuérdense Fueron 24 horas en el carro guiando desde donde yo vivo hacia aquí, Orlando, Orlando, Florida Como ya el carro lo lavamos, podemos ver ahora con detalle todo lo que le pasó en el camino al carro Porque son 24 horas guiando y bueno, tú sabes, la piedra que está en el camino, todo eso va para encima del carro Déjenme yo enseñarles todo lo que pasó, que fue mucho Como puede ver, este es el carro mío, pero mire todo lo que pasó, vamos a ver, aquí Ahí le di una piedra, le quitó la pintura ahí, aquí, también le pasó lo mismo, aquí, aquí adelante también, aquí adelante Aquí también, aquí también, y la parrilla también está toda chipeada, ya tiene todo blanco aquí Todo esto ahí, es todo lo que está Ahora recuerden, la parrilla yo la pinté el sábado pasado, o sea, hace, hace, ¿cuántos días? Hace seis días que la pinté, y ya está así, pero este es el carro que yo uso todos los días Eso no, de verdad, no importa así tanto, pero como lo pinté hace seis días, tú sabes Duele un poquito más verlo, ya verlo así, después de tenerlo seis días, como decir También, vamos a decir, eso fue lo que pasó al frente, atrás le pasó lo siguiente La parte de atrás, que cubre la almoflería, como pueden ver, no está ahí Ya cuando lleguemos otra vez a la casa, ya vamos a tener que comprarle eso de nuevo No podemos poner triste por lo que pasó, estamos aquí, vamos a hacer contenido para ustedes Vamos a seguir subiendo videos, déjenme yo enseñarle el carro, hacerle un esquí Para que ustedes vean el carro, cómo está, cómo quedó De nuevo a mi canal Recuérdate de suscribir y darle like a este video Y a todo lo que veas, recuérdate de darle like y suscribirte Eso es lo importante Pero como pueden saber, el carro mío no es de fábrica Tiene un tuneo, tiene el Stage 2 Que eso lo hace correr 400 caballos de esfuerzo El carro mío es un poco rápido y la almoflería es directa Eso quiere decir que el carro mío es loud Tiene almoflería directa, el carro mío suena alto A veces la policía jode, pero usualmente la policía no jode por eso Si tú sabes, normal y eso El carro es un poquito alto cuando tú lo estás acelerando rápido o vas rápido Pero déjenme yo enseñarte cómo el carro suena Vamos a parar, vamos a parar aquí 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.